hola hola a todos todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y bienvenidos a este nuevo vídeo a esta nueva resenita o en primeras impresiones porque ustedes ya saben que yo me tardó bastante tiempo en lo que yo les traigo alguna reseña digamos así así que yo más que nada este vídeo lo llamaría como primeras impresiones y aparte obviamente les quiero compartir pues mi experiencia digamos así y yo me refiero a la marca yonat cosmetics que así se escribe no sé si mi cámara enfoque es una marca canadiense es una marca muy muy pequeña según lo tengo entendido creo que es una marca de dos personas por así decirlo o las dueñas son dos dos mujeres y este y tienen ahí un par digamos este de empleados cuando necesitan digamos que a más humanos por así decirlo y este y yo hice mi pedido a esta marca este año por primera vez porque no sé este me entró por los ojos digamos que esta marca o sus sombras y angelica del canal a angelica ni cuesta me terminó de convencer de que pues tenía que probar las sombras de esta marca así que les si les gustaría escuchar como ha sido mi experiencia con con la compra con el envío y todo esto y obviamente con las sombritas que tengo solamente cinco pero de todos modos quiero compartir con ustedes mis primeras impresiones obviamente quedarse en este y pues nada como les acabo de decir la marca client cosmetics es una marca muy pequeña y obviamente hay marcas que también tienen solamente un dueño o dos dueños pero pueden ser marcas grandes porque pueden contratar a más personas digamos así según tengo entendido la marca client cosmetics no tiene pues tiene más relativamente poco tiempo en el mercado es una de esas marcas que se llaman indy brand y yo la conocí o escuché su nombre gracias a angelica ni cuesta como ya se lo mencioné en la introducción también luego este creo que después de mi compra o unos días antes de mi compra también escuché su nombre en el canal de tina de fancy face y pues nada entonces en febrero yo me animé a hacer el pedido y este dije no me voy a alocar digamos así aunque en esas fechas estaban teniendo descuentos pero dije no voy a alocar me creo que incluso ya había hecho alguna compra por ahí entonces dije bueno me voy a comprar unas cuartas sombritas terminé comprando cinco o sea a comprar cinco creo que son de diferentes texturas ahora sí que esta marca tiene diferentes texturas diferentes categorías digamos que de sombras uno puede pasar horas y horas viendo sus sus sombras hasta que hasta que decida qué sombras quiere escoger ya ya este digamos que aparte de las texturas o sea los colores que tienen realmente puedes pasar todo el día viendo sus sombras y pasando al final digo compré solamente a cinco para probar y bueno si en un futuro me gusta este si mi experiencia es buena con la marca con las sombras etcétera pues porque no se puede comprar más digamos más digamos así a recuerdo que también contacté a la marca por instagram y si contestan tal vez se tardan un poquito por correo también contestan a pero como no tiene muchos empleados digamos así este las mismas dueñas creo que contestan los correos entonces si se puede se pueden tardar a tardar digamos así pero si contestan son muy amables a les dar las respuestas a sus dudas y yo recuerdo que una de las dueñas la que me contestó por instagram me dijo que en caso de méxico este para que el envío sea más seguro tendría que pagar el envío este extra digamos que por el envío escoger algún otro tipo de envío porque así no lo recuerdo mal en el envío te lo calculan en la página misma cuando ya tú pones tus productos digamos así te dicen x cantidad digamos así a tal lugar pero este creo que al menos en el caso de méxico la cantidad que tú pagas no está con seguro digamos así y si tú quieres que te lo envíen así te lo envían sin problema solamente que si se pierde no te llega por equis razón pues a la marca no se hace responsable y digamos que en ese caso se entiende porque es una marca muy pequeña y no tiene no tiene tantos fondos digamos así como para estarle devolviendo a la gente el dinero no entonces tú puedes este en ese caso contactar a la marca y decir yo quiero un envío diferente digamos así asegurado puede ser de hl puede ser correos de de canadá lo que este fue mi caso y ellos te dicen cuánto más vas a tener que pagar o sea la cantidad y este ya se la pagas y te envían a este a tu pedido usando el servicio que hayas escogido digamos así y como les dije en mi caso fue correos de canadá y si este tuve que pagar extra digamos así este ahora no recuerdo todos los precios de los estaré poniendo en la pantalla tanto los precios de las sombras como del envío este espero encontrar todo verdad porque este pedido tiene muchísimo tiempo yo lo hice en febrero pero como empezó todo lo del del cobit y todo esto ahí es una marca pequeña vuelvo a repetir y no pudo contratar más gente en ese momento para todos los pedidos que habían recibido ese esos días porque fueron como cinco días o algo así de descuentos entonces tuvieron realmente que cerrar y trabajar ellas dos solamente digamos así y a mi pedido que fue una presión como ellos a lo llamaron no sé que tú tenías que poner a cuando querías que te enviarán a él en el pedido si en febrero en mayo o en junio si no lo recuerdo mal y yo pedí esto puse que fuera en en abril pero pues en abril nunca se envió y en mi pedido se envió a finales de julio creo que incluso el 30 o 31 de julio así que esperé un buen de tiempos de todo el mes de febrero porque mi pedido lo puse creo que el 5 de febrero entonces febrero marzo abril junio y julio básicamente esperé cinco meses pero eso sí este fue enviado por correos de canadá y llegó muy muy rápido bueno digamos que teniendo en en cuenta toda la situación este con el correo de todo esto llegó muy rápido más o menos en dos semanas llegó en méxico y otra semana se tardó aquí en llegar a mí a mi oficina digamos que de correos así que digamos que dos semanas pero si tomamos en cuenta de que estuvo como una semana aquí allá en el país pues tres semanas así que no estuvo tan mal solamente que la espera fue muy muy larga y ya lo había escuchado antes de todo eso del cobit que realmente a uno le toca esperar bastante tiempo más que nada si son como descuentos preventas de todo esto porque reciben muchos pedidos y no tienen a tantas manos digamos así como para despecharlos muy muy rápido digamos así entonces es un problema a que tiene ese esta marca ya aparte digamos este de todo el problema mundial que estamos viviendo así que tenganlo en cuenta por si pues por si les interesa digamos que esta esta marca posiblemente en este momento sea diferente posiblemente ya hayan enviado todo lo que habían vendido en febrero en enero no sé pero es posible que su pedido se tarde digamos así y pues nada entonces yo me compré cinco sombritas como ya se lo dije a todo llegó en una cajita de cartón a la mente de plástico hubo muy muy poquito solamente a estaban envueltos los empaques digamos así las sombras estaban envueltas en plástico en papel de burbuja pero aparte en en la caja había a papel de ese cafecito digamos marroncito y no había más plástico lo que me gustó mucho este en la cajita no era muy grande obviamente porque pues mi pedido no era grande incluso no esperaba a recibir una cajita tal vez más un sobre digamos así aunque me gustan las cajitas pero este todo llegó muy bien digamos este envuelto y llegó en buen estado y pues les estoy mostrando ya les estoy mostrando que viene con una tarjetita de la marca pero bueno a las sombras vienen empaquetadas en este así papelito digamos de cartón digamos así un sobrecito muy bonito realmente siento que es esta parte la trasera de de este sobrecito como que refleja muy bien a la temática por así decirlo de la marca lo de los colores como los vitrales algo así digamos así y este y nada todos son iguales y se dan cuenta en todos dice que son un pressed powder shadow que son sombras de este prensadas digamos así y que contienen 1.5 gramos todas y bueno al menos las que me enviaron verdad todas las que yo compré o 0.053 onzas como ya les dije la marca es de canadá en este papelito viene la página que es clonacosmetics.com y tienen su facebook su instagram que es igual al nombre de la marca y el correo es de clonacosmetics.com y ahí es donde pueden contactar a la marca y también a ver las cosas este las sombras digamos así de de la marca digamos así en su página en su en sus perfiles de instagram y de facebook y pues nada yo terminé comprando creo porque ya no recuerdo al trate de a comprar a sombras de diferentes como categorías terminados no sé series o algo así porque digo este en esa página tienen un buen de sombras y son de diferentes como terminados y series y todo esto la que aparece blanca se llama glisten y es la que llevo en los lagrimales el día de hoy tiene punto 1.5 al gramos y dice que la puedes usar en el rostro en los ojos y en los labios no las he usado en en los labios ni en el rostro mis sombras solamente en los ojos y esta de las cinco que yo tengo es la que es más como dicen en inglés flaky es la que como que se cae en trocitos por así a decirlo todas se caen en el rostro si no tienes cuidado se las recomiendo poner encima de un glitter glue por ejemplo con una brocha mojado con dedo así van a evitar a que les caiga mucha cantidad de sombra porque todas las que yo tengo son con brillo y sombras brillantes realmente de muchas marcas de todas las marcas tienden a caer no más que de unas marcas más de otras menos pero pues es esta es una de las que es que se cae como en pedazos digamos así y aunque parezca blanca no sé cómo la vean ustedes este tiene ese halo como liláceo digamos así y pues por eso la compré como para el lagrimal algo más más interesante por así decirlo y si les recomiendo mejor hacerse primero el maquillaje de los ojos y luego el maquillaje del rostro por ejemplo la siguiente sombra que yo compré es la sunbeam también tiene la misma cantidad y es esta sombra rosita que tiene ese reflejo dorado se ve más rosa en el envase y más dorada digamos este ya aplicada y es muy difícil realmente tomarles fotos yo no les estaré haciendo un look creo que no les voy a hacer un look separado con estas sombras pero si trataré de subirles tanto las ya sea fotos o sea de los switches obviamente van a ser fotos pero tal vez del instagram les subiré como imágenes que he subido como videitos digamos así de diferentes looks que he hecho con estas sombras para que tengan una idea más o menos de cómo se ven en los párpados tienen reflejos padrísimos realmente estas sombras la siguiente sombra es esta es la que usé el día de hoy en todo mi párpado móvil no sé cómo la vean ustedes en el vídeo pero tiene como ese esa base como morada como color vino y reflejos como turquesas o algo así al menos yo la veo así esta se llama black line es hermosa es realmente de las más oscuras que yo compré la quería tener se veía yo recuerdo que esta recuerdo que se me quedó grabado que se veía preciosa en la página de de la marca bueno yo creo que esa marca no tiene sombras que no se ven hermosas realmente luego la siguiente hay todas realmente se sienten como muy suaves muy cremosas excepto tal vez la blanca es la que menos se siente o sea se siente suave pero si las comparamos a todas pues esta es la que menos se siente así esta se llama animal animal creo que así se pronuncia y es morada obviamente no pude no comprarme una sombra morada porque yo soy la loca de los tonos morados y está así viendo parece que tiene un reflejo como rosadito digamos así pero en el párpado puedo decirles que se ve más simplemente morada y ya o lila como quieran llamar este este color y esta también se cae un poquito como más en trozos no no tanto así como en pedacitos chiquitos y la última aunque yo no soy muy de todos verdes pero este yo no sé por alguna razón me enamoró yo creo que viendo los swatches esta se llama herlum y es verde como pueden ver todas las sombras son brillantes las que yo compré pero la la marca tiene tiene sombras mates también así lo he escuchado no no lo este no he comprado ni he buscado sombras mates porque no no me interesó digamos así pero acuerdo a que tiene del canal de fancy face ha dicho que sus sombras mates también son buenas me parece que fue ella y está esta sombra es verde y yo no sé si sean mis ojos o así también la marca lo describa porque cada sombra la describe muy bien pero así viéndola yo veo como que se habla también como turquesa tal vez no sé si realmente lo tengo o solamente yo lo vea pero pues es una sombra verde hermosísima hermosisima una pigmentación genial tanto con brochas aplicadas como con los dedos, como ya les dije para evitar la caída obviamente es mejor aplicarlas con los dedos o con una brocha mojada o encima de un glitter glue o algún producto parecido, digamos así de todos modos posiblemente caiga producto pero mucho menos digamos, menos cantidad digamos así y este si ya traen el maquillaje del rostro hecho, digamos este, que no lo van a arruinar tanto digamos así, así este como cuando si van a usar una brocha seca, digamos así pero realmente estoy fascinada con todas, todas estas sombritas, me parecen geniales y este, si algunas de ellas son más caras porque todas las sombras tienen diferentes precios, no es que todas tengan el mismo precio, no tienen que checarlo y yo recuerdo que tres me costaron menos y dos me costaron más todo viene en el dólar canadiense, así que tengo en cuenta dólar canadiense es más caro que el dólar dólar americano no me sé realmente el valor exactamente pero por decir si cuesta 10 dólares canadienses a lo mejor en dólar americano sean 6 dólares o cosas así digamos así dependiendo obviamente del día y entonces este pero estoy fascinada realmente con estas sombras y lo peor como dicen ahora quiero más no sé cuándo este lo haga o sea cuando pueda o quiera comprar más sombras de estas que este yo realmente aunque ya he comprado muchas sombras individuales sigo siendo una persona que no es de comprar o bueno no comprar porque si he comprado sombras individuales sino que no soy una persona yo tiendo a usar más paletas que sombras individuales eso es lo que quiero decir y entonces este pero son hermosas son muy muy diferentes digamos en sus acabados sus sus brillos digamos así este a todo lo que yo tengo en cuanto al acabado ahora me estoy acordando que aquí tengo la paleta de Anastasia Beverly Hills la sombra blanca que les dije me recuerda un poquito una sombra por su su acabado porque se cae a trocitos a esta sombra rosadita de esta paleta no digo que sea igual ni la fórmula ni nada pero como que tienen ese parecido en cuanto a a que se caen así a trocitos digamos así pero si realmente mi experiencia con las sombras como tales de esta paleta con estas 5 ha sido muy muy buena en cuanto a al envío digamos así no tanto este el envío obviamente no se trató tanto pero digamos este a la compra como tal de que tuve que esperar tanto es el lado negativo digamos que de la marca el lado positivo es que las sombras son geniales tienen una calidad espectacular también las chicas las dueñas son muy amables aunque a veces si se tarden en contestar digamos así por lo mismo de que tienen mucho trabajo aunque ellas por ejemplo siempre estuvieron al pendiente de todos los pedidos que habían recibido antes del cierre de todo digamos así y nos estuvieron mandando creo que cada mes un correo una como actualización digamos así de la cuestión así que si si están al pendiente de uno de sus pedidos por ejemplo ya cuando me tocó o sea ya tocó enviar mi pedido se pusieron en contacto conmigo para preguntar si quería otro envío o recordaron entre comillas yo creo obviamente checaron los correos de que yo había dicho que quería otro envío más seguro y cosas así digamos así así que esa parte es muy muy positiva lo negativo solamente es eso de que puede que a uno le toque esperar mucho tiempo y este pero realmente yo creo que sí sí vale la pena y pues nada hasta aquí este videito hasta aquí mi experiencia con la marca Cliona Cosmetics una marca canadiense una marca nueva para mí y relativamente nueva en el mercado digo yo escuché su nombre tal vez el año pasado obviamente puede que lleve ya 10 años en el mercado no sé pero como no muchos hablan de estas de esta marca digamos así al menos en YouTube así que bueno yo pienso que es relativamente nueva digamos así pero yo creo que ya llegará su hora de esta marca de lucir digamos así en YouTube o fuera de YouTube donde sea pero hacerse más grande más famosa porque realmente o sea vale mucho la pena probar sus sombras y no solamente si les gustan las sombras individuales si ustedes prefieren comprar sombras individuales sino que si ustedes también son como yo de que no me gusta ya la paleta hecha y todo porque realmente yo creo que no se van a arrepentir ni de la textura ni de los colores realmente les digo van a pasar un día sino dos o tres viendo sus sombras en la página hasta que escojan las que quieran digamos así este comprar y nada si ustedes ya han probado esta marca o sus sombras sean brillantes o las mates por favor déjenmelo saber en los comentarios o sea su experiencia con la compra con las sombras y todo esto que opinión tienen todos los comentarios porque las personas que vean este video posiblemente no solo sea digamos que útil mi video o mi opinión digamos o mi experiencia sino que también la experiencia de ustedes y sus opiniones así que es importante que comenten y por favor si este video les gustó denle me gusta compártanme en sus redes sociales síguenme en mis redes sociales comenten cosas bonitas suscríbanse a este su canal activen la campanita para que reciban las notificaciones de los videos que vaya subiendo nada les mando muchos besos y abrazos me cuido mucho y nos vemos en el próximo video bye bye bye